Estábamos muy motivados, alcanzamos durante la Copa Panamericana un nivel de juego que hace rato queríamos mostrar los partidos, lo mostrábamos en los entrenamientos y quizás los partidos no se nos habían dado y ahora creo que estamos más confiados y nos sentimos bien para destacar el Challenge Cup. ¿Cómo notas la evolución de la preparación del Team Chile en relación a los partidos que se jugaron con Portugal, a este Chile que mostró este cuarto lugar ahí en la Copa Panamericana? Nos ayudaron mucho los partidos con Portugal y con Argentina, se vio que en la Copa llegamos con más juego, que no llegamos tanto a probar sino a mostrar lo que veníamos haciendo, quizás no de la mejor manera en los primeros partidos pero ya nos sirvió para afinar algunos detalles, saber que había que mejorar en cara a lo que viene. En tus manos está el armado del juego de Chile, tú vienes recuperándote de una lesión, ¿cómo también ha sido tu progreso? En lo personal, los primeros partidos con Portugal y con Argentina quizás fue para sacarme un poco eso de la cabeza, de la lesión que si bien estuve parado medio año, no estaba con la seguridad y después vi que la rodilla aguantó bien, que el trabajo que venimos haciendo está todo bien, entonces la Copa Panamericana ya fue un alivio, me dediqué solo a jugar y no me preocupé nada de la rodilla, la rodilla se portó súper bien durante la competencia. El año pasado Chile debutó en la Schalinger Cup y bueno, no pudo ganar ni un partido, ¿han conversado con respecto a algún objetivo en particular para este campeonato? Ganar un partido y meternos en semifinales, mejorar lo que hicimos el año pasado y eso, eso, meternos en semifinales y jugar la mayor cantidad de partidos posible, así nos seguimos preparando para Lima y para el Sudamericano. De los rivales que tienen que enfrentar en la fase de grupo, ¿qué han conversado? No, no mucho, nos enteramos, bueno, hace poco que íbamos a la Schalinger y el fin de semana no enteramos de los rivales, entonces no hemos tenido tiempo para analizar a los rivales y ya seguro jueves, viernes vamos a empezar a trabajar ya pensando en la Schalinger.